Chicos, chicas, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Antes de empezar con él, quiero deciros que lo que vais a ver a continuación se trata de un directo, ¿vale? De un trozo de directo que hice en Twitch. Así que, si todavía no me seguís en Twitch, deberíais hacerlo porque está abajo en la descripción y hago... voy a hacer más directos que en YouTube. ¿Por qué? vais a preguntar. No voy a hacer más directos en YouTube, el otro día acabé harto, hasta los mismísimos cojones, y esto tiene... tiene como... tiene peligro, ¿vale? Lo que voy a decir tiene peligro porque normalmente lo que hace ahora YouTube es ponerte directamente un strike, sin aviso ni nada, es ponerte un strike por promocionar otras páginas o redes sociales en YouTube. Sí, o sea, si yo digo que me sigáis en Twitter, YouTube me pone un strike. Si yo digo que me sigáis en Twitch, porque no voy a hacer más directos en YouTube, YouTube me pone un strike en mi canal. Menos mal, menos mal, que si solo te ponen un strike no puedes hacer directos. Esto implica que me la suda, o sea, que por eso estoy subiendo este vídeo. Me la suda hacer directos ya en YouTube, sé que a muchos no les va a gustar esta idea, pero los voy a pasar a Twitch. ¿Por qué? Porque el otro día, el otro día estaba haciendo yo directos tan tranquilo y resulta que YouTube me decía que no podía hacer directos. Error 500, los monos. No sé si habéis oído hablar de todos estos errores, pero bueno, no me quiero enrollar mucho, quiero dar paso ya al vídeo. Os dejo una pequeña muestra, ¿vale? Aquí, ¿vale? De lo que pasó el otro día. Vamos a verlo. Que estéis dando like y... Muchísimas gracias, dos minutos más. Y si... El directo, ¿vale? Oiga, sí, no hay pedo. Sí, sí, joder. ¿Veis lo que os digo? El otro día YouTube funcionaba tan pésivamente que dije a tomar por culo. Creía que era mi ordenador, incluso reinicié e hice otro directo en YouTube, pero dio igual. Así que directamente me puse a hacer directo en Twitch, que es otra plataforma por la cual YouTube te puede poner un strike en YouTube por promocionar, que lo veo súper injusto, pero bueno, eh... Listo queda. Ya depende de vosotros. Si queréis ver los directos, abajo en la descripción está el Twitch, dadme un follow y os notificará el correo electrónico con el que estéis registrados en Twitch. No hay que pagar, no seáis subnormales ni cosas de esas, porque hay mucha gente que dice no, es que Twitch es de pago. No, joder, las suscripciones son de pago, pero un follow, ¿vale? Seguir, es igual que una suscripción en YouTube, ¿vale? Y un patrocinador en YouTube es igual que una suscripción en Twitch. Simplemente te sirve para no ver anuncios y tener otro tipo de permiso. Así que lo dejo en vuestras manos. Bueno, espero que os guste el vídeo que viene a continuación y que me sigáis en Twitch que está abajo en la descripción. Joder, qué bonito me ha quedado este pareado. Like. Dentro vídeo. A ver, espera. Qué bien huele. Es como que te rasca el ojeto, ¿sabes? Que la mierda. Huele. Huele a... Huele, ¿eh? Huele. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? A ver, a ver. Espera que te rasco, a ver si huele. Sí, ¿eh? Huele, huele, huele. Huele bien, huele bien. Vamos, vamos. Vale, chicos. Pues, vamos allá. Vamos a ver qué tal se da esto. Vamos a ver. Esto es una carrera que he visto de un ruso, ¿vale? De un ruso loco que estaba muy cabreado que decía de lo difícil que era la carrera, ¿vale? Adiós, el salto. Ah, no me jodas, que hay que volar todo. Hostia, hostia la carrerita, tú. Hostia la carrerita. Marcelo, ¿tienes mando? Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Tienes mando? No. Te la vas a ver jodidas. Sí, 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 ya me la veo jodida. A ver la carrerita que se trae. Hostia la carrerita. Carrerita es imposible. Adiós. Hay que coger carrerilla. Hay que coger mucha carrerilla. Sí, 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 es que si vas con los turbos no llegas. Hostia la carrerita que he pillado, Marcelo. Hostia la que te has llevado. Si me salía kilómetro y medio. Será desgraciado. No me seas Farcan, ¿eh? No, no, yo soy peor. Témeme a mí. Oyee. Dios, no, tío. Joder, qué difícil es. Dios, qué difícil que es. Con razón estaba el ruso tan... Qué difícil, tú. Estaba el ruso cabreado, ¿eh? ¿Qué decía el ruso? Tú muertos, no sé qué, hijo de puta. La carrera, cabrón, asqueroso. No me lo creo. ¡No me lo creo! ¿Lo has visto, tío? ¡Hijo de puta, tío! ¿Cómo no lo voy a ver? Qué bueno. Lo peor es que tú seguías. Vale, vale. Yo estoy viendo en directo ahora cómo te paso por la cara. Mira tu moto. ¡Va! ¡Hostias! Es muy chungo, ¿eh? Es muy chungo este, amigos. No me jodas, que hay que enlazar con otro. Sí, sí, sí. Hay que enlazar con otro. Hay que enlazar con otro. Es que como... Hay que enlazar tres. Es que como caigas mal... Hay que enlazar tres. Como caigas mal, estás jodido, ¿eh? Porque se te va. Hay que ir recto y erecto. Hostia, pero escúchame. Recto, erecto y con velocidad a tope, ¿eh? Con eso. No me jodas. ¡Uy, qué hostia! El punto de refaun podrían haberlo puesto aquí arriba. La de mil creó esta carrera, dice. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. No me jodas. Es que llego al segundo, pero el tercero ya no, ¿eh? Hostia, me he quedado a nada en el tercero, tío. Es muy jodida la carrera, amigos. Sí. ¿Qué pasó con YouTube? Que no voy a hacer más directos ahí. ¡Oh, tío! Que yo, que escucha, que estoy volando tanto que creo que... No. ¿Se puede hacer la trampa? Yo vuelo justo. ¿Se puede hacer toda la trampa? No creo. Fíjate, si no, la hacemos. ¡Hostia! No, no, no. Que va, que va. No se puede hacer. No se puede hacer la trampa. Es chunguita, es chunguita. Llego a momentos, ¿eh? A ratos llego, a más ratos no. Depende cómo... Si empiezas mal el gliding, ya está. No hay forma de salir. Si empiezas mal, ya está. Estás jodido. Ajá. Pero mira, ahora no llego aquí, tío. Claro. Es que yo tampoco estoy llegando. Hay momentos que llego, hay momentos que no. Es por la velocidad, ¿sabes? Hay que empinar en un turbo. Llego. Es verdad. Yo cuando estoy... Hay veces que empino que llego de sobra, ¿eh? No, tío. No me jodas. En la esquina, tío. Te vi, bueno. Ni del palo. Ni del palo. Y si... Ay, la cabeza me la dejé en el container. Es que con esa carrerilla no puedo pasarla, tío. Ni se tiene que bajar la Virgen del Cielo para que salga eso. Espera, Irene. Voy a hacerte aquí también moderadora, ¿vale? Perfecto. Vámonos. Ahí está. Vamos, Irene. Vamos. Hostias, hostias. Que he volado en un milímetro. Sí, sí. Es que haciendo eso llegas de sobra, ¿eh? Volando al principio así agarra más carrerilla. También vas a ser moderador aquí. Y, chico, hago moderadores a la gente que conozco, ¿vale? A ver, ¿por qué no me va la moto? Tío, en la esquinita, hombre. No me iba la moto, se quedó como muerta. ¿Qué dices? Sí, tuve que reiniciar que paró la moto en seco y no iba. Es muy difícil, ¿eh? Sí. Es que no pasamos del primer punto siquiera todavía. No llego. Al tercero no llego, tío. Ahí me cuesta la vida, llegar al primero y ya para cuando llego al segundo, chungo. Que no sé cómo agarrar el turbo. Porque hay momentos que me quedo súper lejos, ¿eh? Ah, me he torcido, tío. Me he torcido, joder. Es muy chunga, ¿eh? Muy, muy, muy. Es que si no te tuerces no llegas y llegas en la otra no rebotas de una manera. que esta carrera pintaba difícil. Sí, sí. Me has asesinado de ti, pero bueno. ¡Uy! Sí, llegaba bien y me he torcido. Los esquinazos de la muerte dice Yashif. Subri. No, me frena, tío. Que ya luego voy yo. Ay, me frena justo. Vamos, vamos. Ya le he pillado el truco para hacerlo esto bien. Vamos. No te tuerzas, no te tuerzas, no te tuerzas, no te tuerzas. Ahora. ¿Vale? ¿Marcelo? Lo veo, lo veo. ¡Una polla! ¡Y se cae al agua! ¡Una polla! ¡Dios! ¡Pero dónde hay que ir! Me viene hasta el final para ver hasta dónde hay que ir. ¡No me jodas! ¡Una polla, tío! Me he torcido ahí, tío. Es muy chunga, ¿eh? Es muy chunga, chaval. Ay, es que yo no llego, yo no llego al segundo. Me cuesta la vida llegar al segundo, ¿eh? Ah, tío, no llego ahora. ¡Joder! El rebufo, dice. Si tomas mucha carrerilla, no puede. Si tomas poca, no llega. Yo creo que el rebufo no tiene nada que ver aquí, ¿eh? Mira, aquí ahora no llego. No hay alcanzar, ¿eh? Por ende no hay. ¡Hola! Me he ido, tío. Sí, 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 te veo. Te faltan donuts de llegar. Es chungo pelotillas, ¿sí? La verdad que sí. Es muy chungo pelotillas. Yo voy a tener que considerar comprar un mando para esto, ¿eh? Porque lo veo... Se me da bien con el teclado, pero... ¡Qué hostia me he dado! Es que he dado cuenta de que llevamos 10 minutos y no hemos conseguido ni el primer punto. ¡No me jodas! Vamos a hacer algo, a ver si esta es la moto de la muerte, a ver. No, tío. En cuanto me tuerzo, es muy jodido. No. Es increíble. ¡Ah, tío! ¡El esquinazo de la muerte! ¡El esquinazo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Te va a ir bien, Twitch, Brax. Gracias, tío. La verdad es que se agradece un montón este mensaje de apoyo. Voy a hacer una cosa, ¿vale? La moto, la moto, la moto. ¡Uh! Voy a llegar al final para que veáis lo que hay que hacer. ¿Qué es? Mirad aquello, tío. O sea, de a tomar por culo, tío. Es que lo peor es que yo dije, bueno, estará ahí, no, no está en tierra. Está allí en el este, tío. Ojo que voy muy bien, ¿eh, Marcelo? A ver. ¡Voy genial! ¡Lo pillo! ¡Joder, sí! Bien. ¡Una polla! ¿No? ¿Sí o no? ¡Oh, Marcelo! ¡Lo que hay que hacer, tío! ¡Lo que hay que hacer, Marcelo! Sí, 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 yo voy a sufrir como un desgraciado en el primer punto, ¿eh? No me lo creo, tío. No llego al último punto, desgracia humana. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puto amo, tío! ¿Lo has hecho? Sí. No, no te... Hay que ir volando. ¡Hostia, Marcelo! ¡Hostia, Marcelo! ¿Dónde... ¿Dónde no hemos... ¡Hala, tú! ¡Oh! ¡Que me voy! ¡Me voy a cancón! Lo que... ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido, Marcelo? Hay que ser un... Hay que volar. Estoy viendo, tienes que volar por el tubo, ¿no? Hay que ser un pro-stunter para hacer esta mierda, tío. ¡Suca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, chaval! Te veo, te veo. ¿Hola? Se ha tirado mi personaje. Hay que ser un puto pro-stunter. ¿Sabes lo que me acaba de pasar recién, no? ¿Qué? En la rampa... Pegué un poco trambólico con la rueda de adelante e hizo el glitch este de salir volando para arriba y me quedé flotando en el aire. ¿En serio? Sí, sí, sí. Además que no sé cómo lo pudo hacer ahí, pero lo hice y quedé flotando en el aire. ¡Hostia, Marcelo! ¡Hostia, Marcelo! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¿Llegaste o no? ¡Mi puto corazón! A ver, a ver, a ver, a ver... Me lo he hecho, pero... No me digas, no me digas que hay que pasar por ese huequecito. ¡Ay, la concha la lora! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡El puto pro-stunter, hermano! Hay que ser aquí para hacer esta mierda, tú. Pero ¿cómo hay que pasar por ese cuadradito? No lo entiendo. Dios, es que cuesta, ¿sabes? Encima de todo, tengo el dedo sudado del calor que hace aquí. ¡No me jodas! ¡Casi agarro el punto! Esta carrera es para directo, ¿eh? No llegué por un pelo, ¿eh? Sí, sí. ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Dios! ¡Qué putada, chaval! Dios, que no, no, no logro, no logro dar con el punto. Es que me quedé a nada de la plataforma del punto. ¡Ah! Ya sabéis que podéis darme un follow aquí en Twitch y os saldrá la notificación en un correo electrónico cada vez que empiece un directito. Así que... Yo lo haría, ¿eh? Yo que vosotros lo haría. Yo lo veo factible, ¿eh? Y vamos a ver si nos podemos pasar ya esto, amigos. ¡No! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Qué puta pena, tío! Tiene que hacerlo todo de corrido. ¡Hombre, Martuca! Sí, sí, hay que hacerlo todo, tío. ¡Marta! Todo el tirón. Marcelo, es que tú con teclado lo tienes muy chungo. A ver, se me da bien. El tema es que... Yo te digo, obviamente que lo tengo chunguísimo con teclado. Con teclado es que lo tienes muy jodido. Estamos en GTA V PC, os lo recuerdo. No es PS4. Es PC... Es PC... Es que la segunda vez que llego y no agarro el punto. Me voy a pegar un tiro. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Otra vez he llegado y no lo he hecho, tío. ¡Ay! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Yo me muero, ¿eh? Me muero. Dice que es imposible. No es imposible. Es muy chungo, pero... Vamos. ¡No me tuerza, cabrón! Se tuerce, se tuerce. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Concentración al límite! ¡Hijo de puta! ¡Té! ¡Oh, qué puto amo! ¡Oh, qué... No, no te pases, no te pases, no te pases! ¡Bien! ¡Joder! ¡Joder, Marcilo! ¡No, me jodas otra vez, puto! ¡No, no, no! Aquí es cuando quito la carrera. Aquí es cuando quito la carrera. Sí, porque esto yo no sé hacerlo en moto. ¿Qué cosa? Esto. De aquí. A ver... ¡Ah, eso! Pues a mí se me da muy bien eso, ¿eh? ¡Mierda! ¿Que se te da bien esto? Sí. Mira, cuando estás por chocar tienes que tocar muy levemente el joystick para atrás para que haga caballito. Pero muy leve. Con que despegue un poquitito la rueda ya está. Vuelas para arriba. ¿Qué va? Si estoy dándole para arriba como un cabrón y no... no sale. Que sí, que sale. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Sale perfectamente! Dice el dios esto de nuevo. ¡Qué pesadilla! ¿Sí, Paula? ¡Qué puta pesadilla! Pero muy levemente ¿Cuánto es? ¿Un milímetro? ¿Dos? Depende de... La leve depende de lo alto. Es que hay que ver si la carrera tiene el bug ese para que se haga también, ¿eh? No tienes que ir muy rápido. Voy a hacer toda la puta trampa. ¡Guarro! ¡Guarro no! ¡Sabio! Eso nunca, nunca, nunca lo he hecho. Nunca lo he... Nunca lo he hecho ni nunca lo he sabido hacer. ¿Cómo va, Marcelo? Intentándolo, tío. Jodido, jodido, ¿eh? Es que llegué tres veces al punto y me pego con el borde porque no llego. Como con el T20 cuando no llegas al tubo pues igual con la moto. Pero... Tres veces y que no llegue ya te tocan un poquito los cuyóns. Eh, escuchad. Yo he llegado tres veces y tampoco lo he hecho, ¿eh? Estamos aquí. Hacer la sucia se tarda mucho tiempo, ¿eh? En hacer la sucia se tarda muchísimo tiempo. Si no sale a la primera vamos a estar jodidos, amigos. Si no sale a la primera le damos dos oportunidades, Emma. Me tuerzo, me tuerzo, me tuerzo, me tuerzo, me tuerzo pero entro, hago esto. ¡Joder! ¡Qué puto amo soy! ¡Qué puto amo soy! Marcelo, mira el vídeo. A ver, ¿está viendo? Mira el vídeo. A ver, lógicamente eso de qué puto amo soy, me tiene unas flores y tal pero es puta coña, ¿sabéis? ¡Puta coña! ¡Qué flipante! Y va a derecho. Lo demás que va a derecho, ¿eh? Una polla. Espera, espera, espera. ¡Es que qué, 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 qué! ¿Qué me estás contando? ¡Que hay que colarse por ahí! ¡Hay que colarse por ahí! ¡Marcelo! A ver... Iba a decir que esto se merece un like pero como no hay likes en Twitch se merece una suscripción, un follow o algo así. Exacto. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ah, por la rueda esta! ¡Oh, qué hijoputa! Yo no puedo ver eso, ¡maldita sea! ¿Vamos? Marcelo, por favor, mira, mira esta mierda que guapa está, chaval. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viéndolo. ¡Oh! ¡Vamos, coño! Ah, la ha tomado por culo, la... ¿What? Me voy con la moto. Uy. Uy, la roquita. Uy, esto, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Uy, Marcelo. Amigo mío. ¿Qué? ¿Hay que llegar allá arriba? Que hay que tener la puta coña de no pisar nada de agua. ¿Me estás container? ¡Has vuelto! ¡Ay, que me empe... Me muero! Vale, a ver, llegarse se llega, pero... Joder, esto es chungo pelotillas, ¿eh? No, 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 si lo veo. No, 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 vale. ¿Qué tal vas ahogándote un poco? ¿Qué? Por lo que veo. Que te estás ahogando, por lo que veo. Me cago en todo, que lo tengo ahí en el ponte, no lo he pillado. Hostia, es muy chungo, ¿eh? Es muy chungo. Es muy chungo, tú. Hay que ir recto y erecto, tío. ¡Ay, no, lo agarré! ¡Ay, me voy a morir! Hay que ir muy recto, tío. Y otra vez me hace el glicio de la rueda delantera. Es que llego al segundo salto y en vez de agarrar el turbo, sube en vertical. Otra vez, otra vez. Ahora ni he llegado porque me he ido mucho para atrás. Vale, no hay que irse tanto para atrás. ¡Híperespacio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que se me tuerce, se me tuerce! ¡Me voy a morir, me voy a morir! Vale, cojete. ¡Hala, hala, hala! Ahí vengo, ¿eh? Un momentito. Vale, vale. ¡Recto y erecto! Garra, queremos a 97 y B. Vale, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Adiós! No sé ni dónde estoy. Hay que hacerlo tan recto... Y pita. ¿Sí? No he cogido la velocidad. Pero me queda un punto y la meta, tío. Me queda un punto y la meta, chaval. Marte está ahí va. Sí, creo que sí. Me cago en la puta. ¡Tío! ¡No, tío! ¡El agua del demonio! ¡El agua del demonio, tú! ¡Ay, madre mía! Hostia, tío. Ahora ha ido recto y sin velocidad. Esto va a ser chungo, amigos. ¡Hijo, hijo de puta! ¡Hijo, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, perdón por los tacos. He pitao ahí sin querer. Y todo de la emoción. Es muy chungo, tío. Es muy chungo. Ahora se echaste y definitivamente. Vale, vale. Hostia, si supieran lo chungo que es esto, Marcelo... Sí, sí, lo estoy viendo. Lo estoy viviendo en carna propia. Es que lo tengo chungo. Es que si llego al segundo punto y me rebota, estoy jodido. Y si llego al otro punto, me llego al borde. No me da el gliding. Es muy chungo, ¿eh? Hay que tener un control de la moto, tío. Que dices tú, venga, hasta luego. Sí, sí, lo estoy viendo. ¡No! ¡No me te frenes! ¡Desgracia humana! Voy a hacer el gilipollas aquí. ¡Venga! ¡Madre! ¡Ah! No, no te tuerzas, no te tuerzas, no te tuerzas. Se tuerce, se tuerce, se tuerce. ¡Bah! ¡Dios, tío! Un poquito más ancho podías haberlo hecho. ¡Desgracia humana! ¡Qué creador más cabrón, tío! ¡Qué creador, chaval! ¡Imposible! ¿Cuántos puntos llevas? ¡El último! ¿El último? Por eso fue un NF como una casa, te lo pido. ¡Una polla! ¡Me he chocado con el techo, tío! ¡Me he chocado con el techo, tío! ¡Easy! ¿Cuántos puntos son? Son 10 y llevo 9. ¡Me queda el último punto, tío! Y la meta, lógicamente. Que la meta será otro tocamiento de pelotas de la hostia. Imagínate. Bueno, chicos, aquí pueden ver un pro del... del gliding y un noob. Que no pase el primer punto porque tiene mala suerte. Pero es normal. Empiezo a conocer tu esquinazo, eh, te lo juro. ¡HIPEREPACIO! ¡Ojo! ¡Me cago en el... copón! Es que no vuelve a volar. Es que no vuelve a volar, tío. Lo que está tan bien hecho es que... para que no puedas volar todo el mapa, ¿sabes? ¡Ya, ya, ya! ¡Claro! Creo que estoy probando, justamente. Voy a probar una cosa. ¡Marcelo, te quiero! ¡Marcelo, Marcelo! ¡Marcelo, Marcelo, Marcelo! ¡Oh, sí, te quiero, tío! ¡Bien! ¡Te adoro, os adoro! ¡Vamos, vamos! Lo estoy viendo, eh, a ver. ¿Tú cuándo haces el glide? ¿Lo haces para la izquierda o para la derecha? ¡Me cago en el café! ¡Ah! Las carreras de este pavo son la hostia, eh. Las carreras de este pavo son la hostia. ¿Qué? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuando haces el gliding? ¿Lo haces para la derecha o para la izquierda? ¿Recto? ¿Totalmente recto? No, claro, no. Pero cuando estás haciendo el este de ir para... Haciendo los círculos, para volar. ¿Los círculos los haces hacia la derecha o para la izquierda? Con el yo estoy derecha, siempre izquierda, ¿sabes? Claro, porque estoy viendo justamente eso, que yo siempre los estoy haciendo para la derecha y para la izquierda va mucho más rápido. Me pareces a tortugas, ¿no? Hay que... Entrar ahí dentro, tronco. ¡Ah, lo estoy viendo! Marcelo, yo si te hago NF, lo siento, pero es que vas por el principio, eh. No hay problema, no hay problema. Te hay que darme un NF que me lo merezco completamente. Y lo más quiero es NF, lo anhelo. ¡Te cago en tu puta madre, tío! Dime que eso no es verdad. Dime que eso no es verdad, tío. Mira el directo, por favor. A ver. Ahí lo veo, eh. Voy a imaginarme que es el agujero del donut. Ya verás. ¡Dios, no! El borde. Y no te tomó el punto, eso es lo peor. Brax, este aviso es mejor que lo borre. Tranquilo, tranquilo. Luego lo borro. ¡Bien! 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 No sirve, eh. Es que estamos un normal que no sirve ni para pegarle un batazo a una moto. Pero sí para bailar. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Dios. Dios, eh. Qué puto flipe, tío, de carrera. Uff. Cómo huele, eh. Sienta genial. Sienta genial pasar una carrera tan difícil. He hecho la trampa, pero la he sabido hacer, eh.